Miguel Bambini, se vienen aumentos acerca de los precios cuidados, ajustes como le llama el gobierno, participó en algunas reuniones en Rosario, ¿qué novedades hay? Sí, sí, realmente hay ajustes con respecto a los precios cuidados y el gobierno para Buenos Aires ha ampliado la cantidad de productos. En el caso nuestro, la problemática se está haciendo por la mala entrega de las empresas. Le dan mucha prioridad a Buenos Aires y a las grandes ciudades y a nosotros quedamos un poquito relegados. Ayer estuvimos, perdón, el martes tuvimos una reunión en Rosario en el cual estuvimos evaluando, vamos a tratar de negociar con la mayoría de las empresas que podamos a nivel zonal, en el cual nos veamos la cara con los dueños de las empresas para que realmente podamos pactar algo que sea viable y que realmente tengamos el producto, si es posible, los 30 días del mes. Porque no es lindo en lo que es respecto a precios cuidados, porque nosotros ponemos la posibilidad, damos el alta, damos la baja, nos entra la mercadería, pero el cliente, a mí personalmente, me gusta a lo mejor tener menos productos, pero que estén todo el mes, porque realmente no generan falsas expectativas, que tengo una lista de precios y resulta que estoy poniendo permanentemente que me falta esto, doy un alta, tengo una baja y estoy trabajando en eso. Entonces estamos nosotros viendo la posibilidad de, en los precios cuidados, negociar con las empresas regionales y algunas a nivel nacional que se están portando bien, perfecto. Te voy a dar un ejemplo, al que el martes lo estábamos hablando. Yerbatera Litoral, que tiene yerba Taragüí, que es una yerba líder a nivel país, y tiene una segunda o tercera marca que se llama Mañanita. Entró en los precios cuidados. Entonces, hablando con la gente de Litoral, le dijimos, nosotros vamos a ponerla, dice, fíjense, dice que ustedes, dice, en el historial de compra, ustedes tienen, si compran 2.000 cajas de Taragüí por mes, tienen 40 de Mañanita, porque la Mañanita no la conoce nadie. Y nosotros les vamos a entregar por el historial que ustedes tengan. Entonces, directamente, no la podemos poner. Porque, ¿cómo vamos a poner un producto? Nosotros somos 29 bocas, vamos a poner un producto que alcanza para un día, ni alcanza. Entonces, por eso tenemos que ir viendo, evaluando, o sea, con yerbas regionales, con productos de limpieza regionales, con... O sea, regionales, quiero decir, o sea, Rosario, su gran zona de influencia, sus lugares donde nosotros estamos insertados y que tenemos posibilidad de vernos cara a cara con los dueños de la empresa y que ellos nos digan, ¿ustedes por qué? Porque el precio cuidado es principalmente para que esos 3 meses no aumente, porque por ahí arranca un precio cuidado que es un poquito más caro del precio de otros productos. Algunos productos son más baratos. Pero lo que sí te da seguridad el precio cuidado es que por el lapso de 3 meses no tiene movimiento. Así que en eso estamos trabajando, estamos tratando de seguir peleando con los productos que tenemos, vamos a ampliar algo más lo que es la lista de precios cuidados, pero fundamentalmente para poder cumplir con el cliente, porque no es lindo estar poniendo los precios cuidados y realmente la persona viene a la gonda, le se encuentra que una vez está y otra vez no está. No depende de nosotros porque nosotros tratamos, puse un empleado exclusivo como para que trabaje sobre eso porque no quiero fallarle a la gente. Entonces por ahí se escapa y vamos a tratar de tener los precios cuidados y coincidimos todos los grupos de Rosario Combra de trabajar de esa manera para no defraudar a la gente. La próxima semana ya comienza la Semana Santa y más allá de la celebración religiosa, todo chico quiere tener un huevito de Pascua. ¿Cómo viene ese tema? Bueno, ese tema viene pesadito. Obviamente hemos tratado de acomodar algunas ofertas como para que la gente pueda llegar, pero realmente tiene aumentos. Lo que sí nosotros hemos podido conseguir, excelentes precios que vamos a tener tal vez igual que el año pasado, es la merluza, medallones de merluza, bastoncitos de merluza. O sea, hay cosas que las vamos a poder defender y realmente le vamos a tirar una propuesta muy interesante a nuestros clientes para realmente que tengan. En general, la mercadería ha aumentado, como ha aumentado todo, alrededor de un 30%. Decirte lo contrario te mentiría. En lo que tuve posibilidad de hacer negociaciones, las he hecho y se las voy a tirar a la gente porque, digamos, ya es una forma de la casa.